Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra receta del cocinero universitario. Hoy nos vamos a comer un ceviche de pescado. Y para eso necesitamos media cebolla morada cortada como estáis viendo, unos 150 gramos de pescado y en esta ocasión voy a usar merluza, un cubito de hielo, una guindilla fresca, realmente el pimiento que se usa es un pimiento peruano, el ajilimo, pero claro, como en España es mucho más difícil encontrar eso, pues nada. Nos vamos a tener que apañar con una guindilla fresca, unas 8 hojitas picadas de cilantro, sal y el jugo de 2 limas. Pues lo de siempre, nos hacemos un espacio en la tabla y vamos a picar la guindilla. Con un poquito así tendremos suficiente. No le echéis mucha porque va a ser lo más parecido a chupar una medusa. ¿Qué quiere decir chupar una medusa? Que te va a picar la boca tela. Ya lo tenemos picadito. Ahora, lo primero que hacemos para preparar el ceviche es meter un recipiente metálico, cerámica y lo vais a meter en la nevera. El ceviche realmente tiene que estar bien frío. Cogemos el pescadito, la cebolla, la guindilla fresca y un poquito de sal. Que vaya generoso de sal. Y lo que vamos a hacer es mezclarlo. Le añadimos el jugo de la lima y lo vamos a dejar que cocine porque la lima, lo que es el cítrico, nos va a cocinar el pescadito. Y veréis que el pescado va cogiendo un color blanquecino. Eso quiere decir que lo vamos cocinando. Le añadimos el cubito de hielo y tú dirás, ¿para qué? Pues para mantener nuestro ceviche frío. Le añadimos un poquito más de cebolla, le añadimos el cilantro y ahora le voy a añadir un toque personal. ¿Vale? Un poquito de pimienta negra. Nos irá saliendo, como estáis viendo, este caldito blanco que es lo que le llaman leche de tigre. Pasado el tiempo, pasado el time, ya tenemos nuestro ceviche de pescado listo. Ahora lo único que nos queda será emplatando. Ahora cogemos un plato y en una hoja de ficus ponemos una rodajita de patata, una rodajita de batata y dos rodajitas, como estáis viendo, de mazorca de maíz. Y ahora lo que vamos a echar es nuestro ceviche en medio. Le añadimos un poquito de leche de tigre. Bueno amigos, espero que os haya gustado y si es así, dadle al me gusta y así nos gustará a los dos. ¡Hasta luego!